Ah, excelente. Bueno, como puede comprobar, nuestro vino de reserva es de la más alta calidad. Perdón por llegar tarde, David. Licenciado, me presento al licenciado Juan Telles. Eres el director administrativo del viñedo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantado. Le estaba explicando al licenciado González que nuestro vino de reserva cumple con los más altos estándares de calidad. Lleva años en la cava. Así es, exactamente, es un gran vino. Y es del año que mejor le ha ido al viñedo. Bueno, pues no se diga más. Firmemos el contrato. Perfecto, firmemos. David, David, ¿le permites un segundo? ¿Nos permite, licenciado? Desde luego. David, ¿estás seguro que quieres vender? Por favor, piénsalo bien. A ver, Juan, no tengo otra opción. Así no le voy a deber tanto al banco y podremos sacar adelante el viñedo. No, ya, no me hagas dudar. Cosas puras mentiras. ¿Y ahora tú qué traes? Es que no entiendo a las mujeres, Tano. Bueno, a Luciana. Bueno, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no se anima a andar conmigo? ¿Qué la detiene? ¿Por qué está tan confundida? Miguel, no lo sé. A lo mejor la bronca no es contigo, sino que ahorita no quiere andar con nadie. Es que tampoco sé por qué. Ella dice que me quiere, que se la pasa bien conmigo. ¿Qué es lo que pasa? No sé, hermano, pero si realmente estás seguro de lo que sientes. No te rindas. Eso pienso hacer. Le voy a demostrar que su lugar está aquí a mi lado, como siempre debió ser. Mi hijita, ocupo hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Me puedes explicar por qué te fuiste con el patrón Anapa? Mamá, fui porque Bobby me invitó. No tiene nada de malo. Es el patrón, Luciana. Eso no está bien. No puedo creer que pienses como todos los demás. Por favor. Ah, entonces yo supongo que para ti todos los demás están equivocados. ¿Por qué no mejor piensas quién es la que realmente está equivocada? Le aseguro que se está llevando el mejor producto. No lo dudo, pero ahora quisiera que conocieran a mi socia, quien fue quien aportó el capital para este negocio. Socia. Ah, me acabo de describir. Va llegando. Hola, David. ¿Me extrañaste? ¿Qué haces aquí, Graciela? Ella es la que le va a comprar el vino, señor. ¿Cómo? Digamos que me enteré de que tenías problemas y vine a ayudarte. Bueno, ¿y cómo supiste? Fernanda me avisó y en cuanto supe que estabas a punto de perder lo que más amas en esta vida, David, quise venir a ayudarte. ¿Y tú de dónde sacaste dinero, Graciela? Juan, ¿cómo se nota que... que a nadie le interesa mi vida, ¿no? Pero bueno, para que lo sepan, gracias a mi trabajo me está yendo muy bien y de ahí es que saqué el dinero. Juan, licenciado González, ¿me regalan un minuto con ella, por favor? Desde luego. Con permiso. Está bien. Bueno, ahora sí, explícame. ¿Qué está pasando, Graciela? ¿Por qué no me hablaste tú y mandaste al licenciado González a cerrar el trato? Porque no sabía cómo lo ibas a tomar después de la manera en que me fui la última vez. Entonces, entiéndeme, David, esto lo estoy haciendo por ti y por los niños también, porque este es su hogar y el hogar que tú y mi hermana construyeron para ellos y yo no soportaría que lo perdieran. Hija, entiéndeme por el amor de Dios, yo no te estoy juzgando, pero si ya sabes cómo son aquí, ¿por qué les das motivos para hablar de ti? Ay, mamá, ¿por mí que digan misa? Pues sí, pero a mí me duele que hablen mal de mi hija. Es que tú tienes que aprender a no hacer caso a lo que diga la gente chismosa. Ay, mi vida, tú entiendes que yo no me puedo estar peleando todos los días con todo el mundo y tú tampoco. Además, mi niña, yo no quiero que te hagas ilusiones y luego salgas lastimada. ¿No sabes cómo me dolería que te rompieran el corazón? Miguel, ¿no crees que sus dudas sean por alguien más? Yo lo había pensado, pero no creo que sea alguien de nosotros. Ella siempre ha sido muy independiente y yo le pregunté que si había tenido novio en México y me dijo que no. Bueno, pues entonces, nada más es eso, todos los rollos que trae en la cabeza. Digo, no la ha tenido fácil, Luciana. Pues sí, pero voy a tener que darle su espacio. No quiero presionarle que salga todo peor. Exacto. Mira, mamá, yo desde que era niña aprendí a cuidarme el corazón y tú no estuviste ahí. Tú sabes que eso no fue decisión, mía hija. Lo sé y aunque yo creo que hubieras podido hacer más, pues también lo entiendo. Pues yo hice todo lo que pude, Luciana, porque para mí no fue fácil verte crecer ahí a la distancia. La única manera que yo tenía de hacerme presente era depositando lo que me ganaba con mi trabajo. Pero mira, mi hijita, tú ya estás aquí y aunque yo no estuve en todos esos años, ahora sí estoy. Y no te quiero ver sufrir, hija. Mamá, gracias. Pero no por haberme ido a pasear con el patrón voy a sufrir. Ay, mi hijita, de verdad. Mira, aunque tú hayas estado lejos, yo soy tu madre, yo te conozco muy bien, yo te paré. Y tú, tú estás viendo al patrón con otros ojos, mi hijita. Eso no está bien. Te tienes que fijar en alguien como tú, de tu nivel, de tu edad. Mamá, por favor, nunca pensé que fueras de esas. Eso no tiene nada que ver. Pues vas a ver que a la larga sí, mi hija. Te lo digo por experiencia. Ah, ¿sí? ¿De qué hablas? De la vida. Experiencia de la vida, uno ve. Hazme caso, mi hijita, por favor. ¿Y qué? A ver, ¿qué pasó con Miguel? No querías ver lo que sucedía con él. Ay, ese muchacho cómo te quiere. Pues la verdad no sé. Y sabes que ya no quiero pensar. Mejor me voy a hacer mi trabajo. Así como lo oye, señora Lillian, Luciana se fue con el señor y con los niños de paseo. Anapa. ¿Pero qué le pasa a esta igualada? ¿Cómo se atreve a irse con ellos? Eso es lo que yo digo, señora Lillian. ¿Qué tiene que hacer ya yéndose de paseo? No puede ser. ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sonia, Sonia, por favor. Ay, no, 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 no. Estamos en un grave problema. ¿Ahora qué pasó? Graciela acaba de regresar. ¿Qué? Sí, sí, está en el despacho con David. Te lo dije. Esa era tu responsabilidad. Tú me aseguraste que la habías convencido de que no regresara, que la tenías controlada. ¿Cómo es posible? Juan. No quiero que la tomes a mal, David. ¿Ve esto como un apoyo? Graciela, tú bien sabes que a mí me gustan las cosas de frente. Lo sé. Pero a ver, dime una cosa. Si hubieras sabido que era yo la interesada, ¿me hubieras aceptado la oferta? ¿Lo ves, David? Sinceramente no entiendo por qué. Yo lo único que hice mal fue alejarme cuando... Es cuando Lisa... Tú bien sabes las razones por las cuales las cosas entre tu hermana y tú no estaban bien. Sí. Lo sé, David. ¿Sabes cómo me arrepiento? Nunca aproveché a mi hermana y siempre viví peleada con ella y ahora que ya no está, pues... Mira, Graciela. David, han sido dos años muy difíciles para mí, pero créeme que he aprendido muchísimo de mis errores. Soy otra. Confía en mí. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te fue con Carlos? Ay, ya no pude salir con él. ¿Y eso por? Es que me fui a la universidad a consultar a un maestro para saber cómo es que pudieron haberse disparado así los niveles de ácido succínico. Ah, ¿y qué te dijo? Pues revisamos otra vez la fermentación. Fuimos comparando los niveles proceso con proceso. ¿Y? Cada paso se hizo como debía. No encontramos ni un error. Eso quiere decir que entonces definitivamente lo alteraron. Ajá. ¿Pero cómo? Pues agregándole el ácido tal cual. Pero tuvieron que agregarle mucho, ¿no? Por lo menos 10 kilos. Entonces podemos empezar por averiguar quiénes son los proveedores de ese ácido y saber si se lo vendieron a alguien conocido. ¿No crees? ¿Qué diablos hace aquí? Resulta que tu hijita para ayudar a David se hizo pasar por el comprador del vino. No puede ser. Pues sí, así es. No. Graciela me va a escuchar. No tiene derecho a regresar así. Ay, por favor, ya. No te hagas tonta. Nunca has podido controlarla. Y ahora con lo que hizo David definitivamente no va a vender el viñedo. ¿Por qué? ¿Que no puedes convencerlo de que no acepte ya? Ya lo hizo. David firmó antes de saber que era ella. No, no, no. Esto no me está pasando a mí. No, no, no puede ser que me esté pasando. Mira, Lilian. Creo que ya es hora de que hagas las paces con Graciela. Ella tiene que estar de nuestro lado o ahora sí estamos perdidos. Tenemos que dar con quien haya alterado el vino. No te preocupes. Vas a ver que lo vamos a encontrar. Ojalá. Pero bueno, ya. Cuéntame, a ver, ¿tú qué hiciste? Fui a Napa. Ay, qué padre. Con David. ¿Qué? Bueno, ya, a ver, ¿ahora me cuentas cómo se fue? No, muy bien, muy bien. ¿Sí? David es un hombre muy interesante. Ah, sí. Aunque obviamente ya te imaginarás que a su hija no le gustó nada la idea de que yo fuera con ellos. Aunque yo me divertí mucho. Pero creo que solo logré confundirme más. Porque aparte pasó algo muy... Muy... Ay, ¿qué? No sé cómo explicarlo. No, no sé. No, no sé. Ay, no, no. ¿Qué va? Ahora me cuentas. No seas mala. Mira, David, yo adoro a los niños y yo solo quiero verlos bien, felices. ¿Por qué no aceptas que empecemos de cero? Sí. ¿O Ronnie cuenta nueva? Vamos, acéptame como socia y hagamos entre los dos la distribución y la presentación del vino. Así yo recupero mi inversión y entre los dos ganamos. no sé. No sé, Graciela, no creo que sea lo mejor. David, somos familia. Vamos, dame el beneficio de la duda y poco a poco te vas a dar cuenta de lo mucho que yo he cambiado. Está bien. Cerremos este trato como socios. Verás que no te vas a arrepentir. Ahora hablo con mi abogado y mañana mismo tendremos un nuevo contrato aquí. bueno, ¿y por qué mejor no empezamos probando el vino reserva? ¿Amor? Bueno, de ganas por saber qué tan bueno quedó. Se besaron así, sus pocas, así. Ya, no dijiste. Ya, pero bueno, ya cuéntame, de verdad, ¿qué pasó? Ay, Susana, la verdad es que no sé si estuvo bien. Ay, ¿por? Pues, porque yo no sé lo que siento en realidad y, bueno, él tampoco me ha dicho nada y también está lo que siento por Miguel. A ver, a ver, ya, tranquilízate y yo también me voy a tranquilizar. A ver, ¿por qué no hablas primero con David? Ay, ¿pero qué le voy a decir? Que me encantó, que me besara, pero, pues, que no estoy segura de lo que siento por él. Bueno, ¿qué? Empieza por preguntarle qué es lo que él siente por ti. Tal vez, a lo mejor si lo escuchas te ayuda a aclarar un poco tu corazoncito. Tienes razón, como siempre. Gracias. Voy a hablar con él. Solo así voy a saber qué es lo que siento en realidad. Ya va. Ah, caray, ¿y ahora? ¿Te gustó cómo quedó todo? Bueno, ¿por qué te metes a mi oficina? ¿Qué no quedamos que ahora iba a ser tu secretaria? Mira, acomodé todo como te gusta. Está bien, pero vas a estar a prueba. Las cosas no están bien ahorita. Además, no puedes dejar el trabajo en la casa porque te necesito ahí para que estés al tanto de las cosas. Está bien. Te aseguro que no te vas a quejar de mi trabajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que quede claro que una cosa es el trabajo y otra muy distinta a lo que hay entre nosotros. Así que mucho cuidado. Ah, pero, gracias. Te quedó muy bien todo. señorita, señorita. Ay, Tano. Tano, me asustaste. Dime, ¿qué pasa? Es que como ya no pudimos ir a bailar, pues le tengo preparada una sorpresa. ¿A mí? Sí, no me diga que ya se había olvidado. Ah, no, no, lo que pasa es que estaba ocupada revisando otras cosas. Ok. Bueno, la espero hoy en la noche. Si quiere, nos podemos ver aquí a la salida. Sería muy directa para decir las cosas, pero no cuando se trata de mis sentimientos. Esto que estoy sintiendo nunca me había pasado antes, así que, por favor, necesito saber qué es lo que sientes, Luciana. Mmm. David, en verdad, este vino es excelente. ¿sí? Sí, estoy muy orgulloso de que logramos un gran producto. Sí, bueno, y verás que los próximos serán iguales o mejores. Es que, David, tú eres muy bueno en lo que haces. ¿Salud? Salud. Sí, por el futuro éxito de la bodega de Los Ángeles y por este excelente vino llamado amor. Salud. Grace, darling, mi amor, qué gran sorpresa. En cuanto supe que estabas aquí, vine corriendo. qué bueno tenerte aquí. Ay, amor. Qué tócrita eres. Mi amor. Tú qué tonta en haber regresado, ¿no? No sabes la que te espera.